Bueno, a ver, se ha vuelto a hacer una canción de la comunidad, ¿vale? La estáis haciendo con el, ¿cómo se dice? Con el suno este, que es una guía que hace canciones, ¿no? Vamos a reaccionar. Se llama El rey de la conducción. Vamos allá. A ver qué tal suena. El rey de la conducción. Las novias de vicos se emergen contentas. Perita y frijoles, amigos, por siempre. Tito Fantas, el enemigo que enfrentará. El rey de la conducción con pasión por el rust. Perita es el goat de la ir, siempre brillará. El rey se queda FK, mientras cena patatas fritas. John Debat del canal es el más optimista. ¡Toma! 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 Perita es el enemigo que enfrentará. El rey de la conducción con pasión por el rust. Perita es el goat de la ir, siempre brillará. Perita, a Perita le gusta vestirse de pantera y de mujer. No puede negar ser lo que es, por eso te digo, amigo, Mohamed. Perita y frijoles, amigos, por siempre. Tito Fantas, el enemigo que enfrentará. El rey de la conducción con pasión por el rust. Perita es el goat de la ir, siempre brillará. Siempre brillará. Oh, siempre brillará. Siempre. Oye, felicidades de Vespamber. Se ha quedado muy bien. Este has hecho un artista con el puto suno este. Muy chula, muy chula, muy chula. Muy chula, muy chula. Muchas gracias. Se ha quedado muy bien, muy bien. Me gusta mucho, me gusta mucho, tío. La verdad, mola mucho, tío.